Queridos estudiantes, les habla su profesor Tobías Mamani. Hoy estudiaremos el tema de los gobiernos republicanos. Época histórica que abarca desde 1920 a 1934. Como momento histórico vamos a indicar que, tras la caída de los liberales, no se lleva un cambio de élite de poder, ya que los llamados gobiernos republicanos mantuvieron los principios que tenían los gobiernos liberales. Además de que no hubo un cambio en la dependencia en la actividad económica, ya que los gobiernos republicanos también dependían de los magnates del estaño. En esa época la población alcanza a 2.144.332 habitantes y las seis ciudades más importantes se constituyen entre La Paz, Cochabamba, Oruro, Sucre, Potosí y Santa Cruz. Santa Cruz poco a poco está tomando importancia, ya que no alcanza esa importancia como una de las principales ciudades, sino hasta estas épocas. Bolivia tiene ya un tiempo de modernización con la llegada de las locomotoras, primeramente vapor y luego eléctricas, con los magnates del estaño, la entrada del telégrafo, del teléfono y también lo que es la radio, y luego la televisión y también el automóvil y lo que es la aviación. ¿A quiénes ubicamos como gobiernos republicanos? Partimos desde el año 1920, donde se da la caída de los gobiernos liberales. A la caída del último gobierno liberal de José Gutiérrez Guerra, tenemos a José María Escalier, a Manuel Ramírez y Bautista Saavedra como la junta de gobierno que asume el poder de 1920 a 1921. En 1921 se va a constituir constitucionalmente como presidente a Bautista Saavedra, que gobierna hasta 1925. Saavedra, que es paseño, nació en 1870, es abogado, sociólogo, escritor y docente universitario. Bueno, entre sus principales escritos, el aire y la democracia en nuestra historia, además de que fue ministro de instrucción en el gobierno de Villazón y luego exiliar en el gobierno de Germán Gutiérrez, muere en Santiago de Chile en 1930. Durante su gobierno se da la masacre de Jesús de Machaca, el 12 de marzo de 1921, donde campesinos realizaban protestas con este problema de las tierras y Saavedra mandó a reprimir la movilización, quedando como resultado una masacre. En 15 días fueron fusilados más de 100 comunarios, 70 fueron llevados presos a La Paz y varias casas fueron quemadas y el ganado saqueado. También ocurre la masacre de Uncía, esta vez con los trabajadores mineros, en mayo de 1923, en la localidad de Delagua y en la mina de La Salvadora, las cuales también resultaron en una masacre, donde muchos mineros fueron muertos y además esto hace que el gobierno de Saavedra remita, renuncie más adelante y se aprueben leyes en favor de los trabajadores. Después de Bautista Saavedra por la inestabilidad económica, interinamente asume Felipe II Guzmán, el cual se considera que fue un vasallo de Saavedra y que siguió las líneas políticas que establecieron en ese gobierno. Llamó a elecciones y en 1926 asume el mando Hernando Siles Reyes hasta 1930, el cual moderniza el sistema financiero y realiza una reestructuración del Banco de la Nación que pasa a llamarse Banco Central de Bolivia. La crisis económica hace que haga estas acciones. Aplica el plan Hans Greeter para mejorar el desarrollo agrícola en el oriente, es decir, Fernando Santa Cruz, Benin, y durante su gobierno ya tuvimos conflictos con Paraguay, el cual la diplomacia de este presidente hizo que no enfrentemos una guerra. Pero las diferentes situaciones hacen que en mayo de 1930 renuncie y asuma una junta de gobierno encabezado por Blanco Galindo, una junta militar de 1930 a 1931. Y Blanco Galindo realiza una reforma a la Constitución donde el presidente solo puede ser reelecto después de dos mandatos. Y también se aprueba la famosa autonomía universitaria que hasta hoy sigue vigente. Luego se convocaron a elecciones y en 1931 asume la presidencia Daniel Salamanca, el cual sí se le considera como un verdadero republicano que aplica políticas que siguen la línea republicana. En su gobierno se pasó una crisis económica con la caída del precio del estaño. En su gobierno se produce la Guerra del Chaco, el problema se agravó y iniciamos de 1932 a 1935 la famosa Guerra del Chaco. Para esta guerra pidió ayuda a Simón Patiño, que es uno de los magnates del estaño, y luego fue destituido en Villamontes en marzo de 1934 en el evento llamado Corralito de Villamontes. Su gobierno duró hasta 1934, con lo que luego se inicia otra época histórica en nuestro país. La Guerra del Chaco, se explicará en un tema siguiente, abarca desde 1932 a 1935 conflicto que fue entre Bolivia y Brasil por los territorios del Chaco, la cual terminó sin vencidos ni vencedores, se tuvo que solucionar por la vía diplomática. En cuanto a la política interna, los republicanos atravesaron las siguientes situaciones. Se creó el Partido Socialista con la idea de nacionalizar los recursos que tiene el país en su territorio, con el problema de la estándar oil y el petróleo, ya que los republicanos hicieron una concesión a empresas extranjeras. Ya desde los gobiernos liberales, se dio a estas empresas para que puedan explorar y explotar el petróleo. En la parte del ejército, se contrató a un militar alemán, Hans Kuhn, que tiene experiencia en la Primera Guerra Mundial. También se aprobó la autonomía universitaria, se tuvo un debate en la educación indígena, además de que en el gobierno de Salamanca se aprueba el divorcio. Ya con los liberales viene el concepto de contrato, el divorcio y no como un pacto solemne que dice la Biblia, con respecto al matrimonio, y como es un contrato, se puede romper, y de ahí aparece el divorcio en el gobierno de Salamanca en 1932. También debemos indicar que los gobiernos republicanos celebraron el centenario de la República, donde realizaron actos solemnes en La Paz, en Oruro, se realizó el pavimento de la Avenida 6 de Agosto, que fue una de las primeras ciudades en tener ese pavimento, y se realizó un desfile en la Avenida 6 de Octubre, desfile de Teas, y en La Paz el Colegio Bolívar se destacó por su presentación, y fue condecorado, condecoración que se tiene hasta hoy en su estandarte. En cuanto a la política externa, se plantea ante la Sociedad de Naciones, que fue creada después de la Primera Guerra Mundial, hoy, llamada ONU, se le pidió la revisión del Tratado de Paz con Chile de 1904, de la cual no se recibió ninguna respuesta, y en 1928 ya los paraguayos atacaron el Fortín Vanguardia, pero Chile se evitó el enfrentamiento al bélico, pero en 1932 ya nos enfrentamos en una guerra, donde perdimos el Chaco. En cuanto a la economía, hay que indicar que enfrentaron la caída del estallo, por lo cual los gobiernos realizaron préstamos, Saavedra, de Estados Unidos, con intereses que no convenían al país, Chile, de la misma manera, continuó con el préstamo para construir líneas férreas, y que aún agravó la situación económica, además de realizar una reforma al sistema bancario, y hay que indicar que las pérdidas que tuvo Simón Patiño, uno de los varones del estaño, afectaron al país, ya que él contrataba a 7.000 trabajadores por año, pero con esta crisis solo llegaba a contratar a 2.000 trabajadores, lo cual afectó tremendamente, y también se dice que los aportes que hacía anualmente en libras esterlinas, que eran altas, cayó incluso a cero su aporte. Esto afectó bastante al país. Simón Patiño fue uno de los magnates del estaño, que tiene propiedades en Oruro, Cochabamba, en la Chacamacca se tiene rasgos de las locomotoras que trajo para su empresa minera, y aquí también el Museo Simón Patiño refleja las habitaciones inmobiliarios que tenía este magnate. Vamos también a mencionar que trajo tecnología para el desarrollo de sus minas, y también modernización al país. En cuanto a las reformas sociales, debemos indicar que enfrentaron sublevaciones campesinas y también hay trabajadores mineros, y ahí se produce la masacre de Oncilla, la masacre de Jesús de Machaca, también hubo sublevaciones en Chayanta, pero lo cual llevó a que puedan sacar leyes como la jornada de 8 horas diarias para los trabajadores, además de una indemnización para los accidentes laborales, y se aprobó el derecho a la huelga, además de una autonomía universitaria, y en la creación del Departamento Nacional de Trabajo o Ministerio de Trabajo, juntamente con la aprobación del divorcio que ya mencionamos durante el gobierno de Daniel Salamanca. Gracias por su atención, por este tema que llama a que podamos reflexionar con acciones que llevaron los gobiernos republicanos. Que Dios los bendiga.